¡Hola, amiguitos y amiguitas! Bienvenidos a mi laboratorio. Es un gusto que me visiten. El día de hoy vamos a divertirnos con un maravilloso experimento. ¡Ahí viene Lucy! ¡Hola, Constanza! ¿Cómo estás? Bien, Lucy. ¿Y tú? Muy feliz de que vengas a mi laboratorio. Estoy muy emocionada por trabajar contigo en un nuevo experimento. Vas a ver que vamos a aprender muchas cosas, además de divertirnos y pasar momentos agradables. Pero lo primero que tienes que hacer es ponerte tu vestimenta de seguridad. ¡Tu bata! Lentes, guantes y cubrebocas. Hoy vamos a hacer el experimento de la masa mágica, en el cual vas a sentir cómo pasa de estado sólido a líquido. Para lo cual, vamos a necesitar 500 gramos de fécula de maíz, maicena, media cucharadita de sal molida, agua, colores vegetales y un recipiente. ¡Qué emoción! Siento como si fuera a cocinar. Lo primero que realizaremos serán nuestras hipótesis. Contestemos estas preguntas. ¿Qué pasa al mezclar los materiales? ¿Qué pasa al poner agua? ¿Qué color obtuvimos? ¿Podemos obtener otros colores para la masa? ¿Cómo? Podrás contestar las preguntas en el álbum del proyecto. Lo primero que pondremos será la fécula de maíz. Después, pondremos la sal y revolvemos. ¿Yo qué hago, Constanza? Comienza por verter el colorante vegetal en agua y mezclarlo. Ahora lo vamos incorporando poco a poco con los otros ingredientes y revolvemos. Usamos nuestras manos. Es más sencillo. Tendremos que incorporar toda el agua hasta que todos los ingredientes estén incorporados. ¡Esto se pone cada vez mejor! Lo mejor es que al agarrarlo estará sólido, pero si lo sueltas estará líquido. ¿Te gustó el experimento, Lucy? ¡No me gustó! ¡Me encantó! Les daré un consejo. Si se pone dura la masa mágica, agrega más agua y listo. La sal que le pusimos es para que te dure dos o tres días y puedas seguir jugando. Te invito a que mezcles las masas de colores a ver qué nuevos colores resultan. ¿Qué les parece, amiguitos y amiguitas, si ahora realizan el experimento a ustedes? Diviértanse haciendo ciencia. ¡Es hora de jugar con la masa mágica! ¡Gracias! ¡Gracias!